Al ataque, ese podría ser un buen titular que caracterizara la táctica que está tomando el oficialismo en contra del Frente para Todos, en este momento electoral que vive la Argentina. Intentando buscar cualquier cancha embarrada, una campaña electoral sucia que distraiga la atención de la ciudadanía. Y a diferencia de la campaña presidencial que ganaron en el año 2015, donde podían combinar campaña sucia con construcción de expectativas y de futuro y de esperanza, esta vez que ya han demostrado que no tienen capacidad real, la ciudadanía hoy en día está infinitamente más preocupada por llegar a mitad de mes que estar escuchando ese tipo de palabras que el oficialismo en un ataque deliberado contra el Frente para Todos está procurando instalar como centro de la campaña electoral. ¡Gracias!